La chimenea. La chimía. La chimía. La química funciona. La chimía au pair. La chimía au pair. La atracción. La atracción. La atracción. La atracción es intrigante. La atracción intrigue. La atracción intrigue. El vínculo. Le lien. Le lien. El vínculo une. Le lien uni. Le lien uni. La relación. La relación. La relación. La relación se construye. La relación construye. La relación construye. Contacto visual. Le contacte visuel. Le contacte visuel. Contacto visual establecido. Le contacte visuel établi. Le contacte visuel. Conversación ligera. La conversación. La conversación. La conversación leger. La conversación leger. Una conversación ligera entretiene. La conversación leger divertí. La conversación leger divertí. El número de teléfono. El número de teléfono se conecta. El número de teléfono se conecta. El correo electrónico. El correo electrónico. El correo electrónico escrito. El correo electrónico escrito. Le correo electrónico. El correo electrónico escrito. El mensaje de texto. Le mensaje texte. Le mensaje texte. El mensaje de texto notifica. Le mensaje texte notifica. Le mensaje texte notifica. Le mensaje, la velada. La soirée. La noche reúne a la gente. La soirée rassemble. La soirée rassemble. La fiesta. La fête. La fête. La fiesta es animada. La fête anime. La fête anime. El grupo social. Le groupe social. Le groupe social. El grupo social honesto. Le groupe social intègre. Le groupe social intègre. Salida. La sortie. La sortie. La salida entretiene. La sortie divertie. La sortie divertie. El compañero. Le partenaire. Le partenaire. El socio acompaña. Le partenaire accompagne. Le partenaire accompagne. El amigo. El amigo. L'ami. L'ami. El amigo apoya. L'ami soutien. L'ami soutien. Amistad. La camaraderie. La camaraderie. La camaraderie une. La camaraderie une. La camaraderie une. El compañero. Le camarade. Le camarade. El camarada comparte. Le camarade partage. Le camarade partage. El vecino. Le voisin. Le voisin. Le voisin. Saluda la vecina. Le voisin salue. Le voisin salue. El desconocido. L'inconnu. L'inconnu. Las intrigas desconocidas. L'inconnu intrigue. L'inconnu intrigue. El cómplice. Le cómplice. Le cómplice. El cómplice ayuda. Le cómplice aide. Le cómplice aide. El confidente. Le confident. Le confident. El confidente escucha. Le confident écoute. Le confident écoute. Assistencia. La fréquentation. La fréquentation. La assistencia implica. La fréquentation implique. La fréquentation implique. La invitación. La invitación. La invitación. La invitación propone. La invitación propose. La invitación propose. El compañero. El compañero. Le compañón. Le compañón. El compañero apoya. Le compañón soutient. Le compañón soutient. La fréquentation. La fréquentation. La fréquentation. Gracias.